Hola a todos mis seguidores, aquí estamos con un nuevo problemita reparando el tablero de una camioneta S10 he tenido problemas en uno de los circuitos que va conectada a la ficha, se han desoldado ahí atrás como se puede apreciar los circuitos donde ingresan los cablecitos donde ingresa la ficha así es que bueno, hemos tenido que desoldar levantar toda la soldadura con con el desoldador correspondiente y luego volver a soldar de nuevo así de esta manera queda bien limpio y bueno no hay falsos contactos ni nada por el estilo vamos a empezar a armar y bueno vamos a ver a ver como queda vamos a ver 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 bueno lo que teníamos es armado el tablerito, ya está armado, está armado todo el panel de la camioneta y está todo funcionando, así es que bueno, finalizada la tarea y a probar ahora.